Hola, es un monitor. Soy 031, Exuberant Witness, monitor de la instalación Genesis. Bienvenidos. ¿Tú también vienes a impedir que Cortana reclame el manto? Hola, soy 343, Guilty Spar. Soy el monitor de la instalación 04. Saludos, soy 2401, Penitent Dungeon. Soy el monitor de la instalación 05. ¡Hey! ¿Qué tal, Spartans? En este video hablaremos sobre los monitores que conocemos hasta ahora dentro de la historia de Halo. Tengo el privilegio de que en esta ocasión me acompañe mi gran amigo Alan BCR. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Quiero agradecer a Becos y en general a toda la comunidad de Halo Games por permitirme estar aquí compartiendo un bonito tema que a la mayoría les interesará y que debo confesar que en algún principio yo también pensé. Denle like, comenten y compartan el video porque va a estar muy bueno. Para comenzar recordemos que es un monitor. Un monitor es una altamente avanzada inteligencia artificial creada por los Forerunner para inspeccionar las instalaciones Halo y asegurarse de que el flot no escape de los centros de investigación. Los monitores son extremadamente inteligentes y dedicados a su trabajo, al grado de incluso traicionar a sus aliados si estos intentan violar los protocolos. Aunque monitor es el nombre más apropiado y como ellos mismos se llaman, el Covenant los llama oráculos, mientras que los humanos les dan un nombre de su parecer. No digamos tonterías. Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? Los monitores tienen números de identificación. El número de un monitor parece ser el número 7, número favorito de Bungie, elevado al número de su instalación menos 1. Por ejemplo, 343 Wildispark es el monitor de la instalación 047 elevado a 4 menos 1, que es igual a 7 al cubo, es igual a 343. Este método aplica para el número de identificación de todos los monitores. Se puede asumir que cada anillo de la matriz de Halo tiene por lo menos un monitor. Cabe señalar que en un comienzo se realizaron 12 anillos, pero se redujeron a 7. Esto es tema como para otro video. Like si quieren un video al respecto en el canal de Alan. Ahora hablaremos sobre cada monitor que conocemos por ahora, ya que hay algunas instalaciones en las que no conocemos su monitor asignado. Y en un futuro tal vez logremos conocerlos. Tragic Solitude Tragic Solitude Fue la inteligencia artificial Forerunner encargada de custodiar la instalación 00, también conocida como el Arca. Es una estructura gigantesca situada fuera de cualquier sistema estelar conocido. Fue obra de los Forerunner y tenía dos funciones básicas. La primera a fabricar, reparar y transportar todos los componentes de las otras instalaciones, mundos, anillos conocidas como Halos. Segunda, la de proporcionar un hábitat estable y seguro para una gran cantidad de formas de vida recogidas en toda la galaxia. Tragic Solitude escogió su nombre después de los tiempos oscuros, luego de la reintroducción. Fue creado de la misma forma que los monitores de los anillos, sin embargo, se fusionó con el Arca. Durante la batalla humano Covenant en el Arca, Solitude ordenó a sus sentinelas combatir el Covenant para evitar que accedieran a los niveles más bajos del Arca. Cuando 343 Wildspark, el monitor de la instalación 04, trató de acceder a los sistemas del Arca durante esta batalla, Tragic Solitude se dirigió a la antigua falla de seguridad en el Arca y le informó a 343 Wildspark que la instalación albergaba los archivos de la medida de conservación de la bibliotecaria. Cuando 343 Wildspark persistió, Tragic Solitude lo amenazó con enviarlo a los sentinelas. Después de la batalla de la instalación 00 y el disparo prematuro de la instalación 08, el Arca quedó severamente dañada. Solitude pensó que la galaxia estaría mejor si la humanidad y demás especies violentas ideó un plan para activar la matriz de Halo y reconstruir el Arca. Después de que la UNSC Rubicon fuera secuestrada por 343 Wildspark, Solitude solicitó ayuda a un herido llamado Bobby Kodiak, un soldado del UNSC, en su plan para reconstruir el Arca. Solitude modificó el cuerpo de Bobby con partes cibernéticas, hasta el punto de poder controlarlo y utilizarlo para activar la matriz de Halo. Y conseguir que alguien abriera el portal para permitirle a Solitude enviar sentinela Retriever con el objetivo de conseguir los recursos que necesitaba para reparar su instalación. Los planes de Solitude se vieron frustrados debido a la intervención de la UNSC y a las espadas de Sanghelios. Finalmente con su ayuda Bobby fue liberado del control de la IA y finalmente destruyó a Solitude. 049 AFJECT TESTAMENT AFJECT TESTAMENT fue un monitor de la instalación 03, solo se le ha visto en la terminal número 2 de Halo Combatable Anniversary, teniendo una conversación con el monitor de la instalación 04343 Wildspark. Se tiene muy poca o casi nula información sobre esta IA. A pesar de que el UNSC tomó el control de la instalación 03 después de la guerra humano Covenant, el destino de 049 AFJECT TESTAMENT es desconocido. Muy probablemente haya desertado de su instalación o cometido suicidio. Esto basándonos de lo que le dijo a Spark en la terminal vista. Mi colega monitor 049 TESTAMENTO ABYECTO, solo comentó una cosa al respecto antes de separarnos. Merecemos ser olvidados. Quizá, quizá. 343 Wildspark 343 Wildspark Fue creado a partir de la mente de un humano llamado Chakas, conocido como Oráculo por las filas creyentes del Covenant. Es una inteligencia artificial creada por los Forerunner. Él es el monitor, cuidador e historiador encargado de vigilar la instalación 04 y sus contenidos cuando los Forerunner partieron. Debido a que es el monitor más visto en Halo, no nos enfocaremos mucho en él. Lo que podemos destacar es que no fue completamente destruido al final de Halo 3. La UNSC Rubicon detectó una transmisión desde las ruinas del arca, lo que encontraron era apenas los restos del 343 Wildspark. Los tripulantes de la nave realizaron un interrogatorio al monitor, el cual contestó a sus preguntas, pero con el objetivo de distraerlos mientras tomaba el mando de la nave, finalmente puso en creosueño a los tripulantes y puso en marcha a la nave a un rumbo aún desconocido. Monitor no identificado, instalación 05. El monitor de almacenamiento frío es un monitor gigante asignado a proteger la fábrica de almacenamiento FLOT en la instalación 05. Está ubicado en la parte superior del cuarto principal de la fábrica de almacenamiento. Este puede detectar todo lo que pasa en el lugar. Te está vigilando continuamente y no aparta la vista de ti, a no ser que estés fuera de su campo visual. El monitor seguirá con su ojo a todo ser viviente que sea menos los monitores del modo Forge, posiblemente porque son artefactos Forerunner al igual que él. Te puede vigilar aunque tengas el camuflaje activo, debido a que sus sensores son mucho más avanzados a los de los Spartan o los élites, debido a que es tecnología Forerunner. El monitor es aparentemente invulnerable a los daños y está agarrado a un par de carriles que corren por el techo. No se le ha visto utilizar estos carriles, sin embargo, en el juego está programado como una pieza inmóvil del escenario. Aunque jamás se haya visto esto en Halo 3, este monitor puede atacar como todos los demás monitores. Tiene un rayo muy potente en su ojo, capaz de matar o destruir cualquier cosa que sea su enemigo o que lo ataque. Saludos, soy 2401, Penitent Tangent. Soy el monitor de la instalación 05. 2004-101, Penitent Tangent. Penitent Tangent fue el monitor de la instalación 05 o Delta Halo, complemento de la matriz de Halo. El 2 de noviembre de 2552, Penitent Tangent fue capturado por el Flood y fue mantenido cautivo por el Greyman que se había formado en esa instalación. Luego de que la batalla en el anillo llevara un tiempo, el Greyman absorbió o reanimó al Profeta del Pesar, uno de los jerarcas del Covenant. Posteriormente, John 117 y el Inquisidor, Del Vadan, también fueron capturados por el líder Flood. Una vez que el monitor vio a John 117, un reclamador lo impulsó a que activara el anillo. Pero fue interrumpido por el Profeta del Pesar, que insistió con que nada podía hacerse hasta completar su sermón en preparación para el gran viaje. Nadie sabe cuál fue su destino. Es muy posible que este monitor siga activo pero en estado de rampancia o siga estando en manos del Flood. O peor aún, controlado por ellos mediante la plaga lógica. Como curiosidad, aparece en el mapa multijugador de Halo 2, Pantano, y lo hace rondando por el mapa y haciendo ruidos como los del monitor 343-Wiltyspark. Medican Bias Medican Bias era una inteligencia clase contendiente. Fue la EA Forerunner más avanzada al momento de su creación. A la que se le asignó realizar la función de organizar las defensas de los Forerunner en contra del Flood durante la guerra Forerunner-Flood. Sin embargo, más tarde desertó hacia el Flood, lo que finalmente causó que se volviera rampante y luchara en contra de sus creadores. ¿Les recuerda a alguien coincidencia? No lo creo. Medican Bias fue creado en conjunto por el constructor maestro Faber y Ur Didacta después de la guerra humano Forerunner, en especial al concluir el primer brote Flood en la Vía Láctea. Luego de que el Flood regresara a la galaxia, Medican Bias fue puesto a cargo de todas las defensas Forerunner, con la tarea de resistir al Flood a través del estudio y la explotación de las debilidades de su mente central, el Grave Mine. Extensiones primarias de la IA se colocaron en todas las dos instalaciones originales Halo. Hola, es un monitor. Soy 031, Exuberant Witness, monitor de la instalación Genesis. Bienvenidos. ¿Tú también vienes a impedir que Cortana reclame el manto? O31, Exuberant Witness. Exuberant Witness es el monitor Forerunner encargado de custodiar la instalación Genesis. 031 fue instalado en Genesis y puesto por los Forerunner como el conserje de la instalación, manteniendo sus sistemas. Después de la activación de los anillos, dieron a 031 el control completo de la instalación Genesis. Con los Forerunner ocupados en otras cosas, 031 hizo que la instalación entrara en un estado inactivo. El monitor vivió una existencia relativamente mundana durante los 100.000 años siguientes. 031 es un monitor excéntrico, hablador y algo prosaico. Estos rasgos son el resultado de sus 100.000 años en aislamiento. Sin embargo, muestra una actitud consecuentemente energética y alegre. Estaba en contra de Cortana y del plan de utilizar a los guardianes para prevenir el conflicto en todas las partes de la galaxia, diciendo que era contra el protocolo, como moralmente incorrecto. Después de la activación de los anillos, 031 se encontró solo en Genesis, hasta que Cortana llegó a la instalación en 2557, antes de la batalla en Genesis. Nunca había experimentado el combate antes y lo había encontrado apenado, aunque se confesara culpable de encontrarlo siendo bastante estimulante. Inaceptable. Absolutamente inaceptable. Offensive Bias Offensive Bias es una inteligencia artificial Forerunner creada durante la guerra Forerunner Flood para detener a la inteligencia artificial rampante Medican Bias y de alcanzar la instalación 0-0 y detener la secuencia de activación de la matriz de Halo. A pesar de que la flota de Medican Bias excedía en número a la de Offensive Bias, por 2,183 a 5, Offensive Bias fue diseñado específicamente para contrarrestar y explotar las acciones de rampante Medican. Durante la batalla la matriz de Halo fue disparada, lo que además de matar a toda forma de vida sensible en la galaxia, debilitó el porcentaje de la flota de Medican que era biológica. Después de que dispararan los Halo, la ventaja giró al lado de Offensive Bias, superando la flota de Medican Bias 6 a 1. Lo que pasó con Offensive Bias después de esta victoria no está especificado. 1-1-7-6-4-9 De este monitor sabemos realmente muy poco. Sabemos que 117-6-49 es su numeración y que es el encargado de custodiar la instalación 0-7. Nunca se le ha visto, pero se espera alguna vez su primera aparición. Warden Warden fue un monitor forerunner que sirvió a bordo de la capital. Fue puesto a cargo de la detención de los criminales acusados antes de que fueran juzgados por el Consejo, así como también proporcionar defensa. Era un antiguo IA con más de 25.000 años de edad. Warden fue asignado a defender a Faber, el constructor maestro, ante la Suprema Corte del Manto durante el juicio de Faber, por su mal uso de un Halo durante el ataque posterior a la capital, Medican Bias, Warden ayudó a Faber a escapar, entregándolo a Sharp. Según el propio Faber, Warden actuó por su propia cuenta y lo salvó porque confiaba en su valor. Sin embargo, al interrogar al constructor maestro, al pasar los años el jurídico maestro dijo que Warden fue sobornado. Faber denegó esto diciendo que sobornar a una máquina era ridículo. 686 Evogen Prison Instalación de Línea 1-4 Era el monitor de la instalación de Línea 1-4. Sus funciones incluían colección e inspección de cualquier muestra capturada del parásito Flood. La instalación de Línea 1-4 es una instalación de Línea Forerunner localizada en una luna desconocida. La instalación de Línea 1-4 funcionó como un centro de investigación del Flood, o como una instalación de defensa, ya que poseía un poderoso sistema de armas de energía dirigida capaces de disparar a cualquier nave que vuele por la zona. Esta IA es de color rojo al igual que sus IA's hermanas, o Fortnite Object Testament y 2,401 Penitentangent. FRISM Posee varias similitudes con 3-4-3 chispa culpable, ya que 686 es el doble que 343. Además de que ambos dicen exactamente la misma línea al ser dañados, severamente. Mi ojo, ¿acaso quieres dejarme ciego? Además fue destruida y evaporizada por el equipo negro. 859 Static Carillon Carillon es una inteligencia creada por los Forerunner. Es el monitor de la forja del compositor, el cual es un planeta artificial donde los compositores son diseñados y construidos en este lugar. En 2557 uno de los portales de servicio de la instalación 03 quedó activo. El monitor fue a investigar alguna señal del monitor de la instalación, cuando se encontró a Various Crawlers, Watchers y Caballeros Prometeos. Posteriormente, Urdidacta lo encontró y pidió que se identificara. Una vez dicho su nombre, de inmediato lo reconoció por sus funciones, a lo que Static llegó al acuerdo de crearle nuevos compositores. Posteriormente, John-117 y el equipo azul llegaron a la instalación, en busca de alguna señal de los agresores, hasta llegar a uno de los portales y llegar a la instalación de Static Carillon. Pero posteriormente fueron atacados por el Didacta y varios Prometeos. Static no aceptó la presencia de los Prometeos en su instalación. Sin embargo, el Didacta le reclamó que aún no cumplía con darle los compositores. Luego de que el Didacta escapara con los compositores a la instalación 03, Static se ofreció a ayudar a escapar de los Prometeos, manteniéndolos a raya lo suficiente para que pudieran escapar. Después fue a la instalación 03, donde controló el anillo para que entrara y saliera al desdespacio junto a la forja de los compositores. Y en colaboración con John-117, el monitor logró separar una sección de gama Halo, en donde se encontraba el Didacta, para que chocara con su instalación matándolo. Posteriormente decidió abandonar sus actuales funciones, con el objetivo de reparar y hacerse cargo de la instalación 03, entrando el anillo al desdespacio en una dirección desconocida. Y bueno, estos han sido todos los monitores conocidos hasta ahora. Y como mencionamos en un comienzo, se espera que en futuras entregas conozcamos más. Voy a mandar saludos a suscriptores que nos han pedido que los saludemos, así que un gran saludo para Gansito70, Mastership58, Cristóbal Martínez, Leopard362, y para Eric Trueva. Si quieren un saludo, tan solo dígamelo en la caja de comentarios y en un futuro video los estaremos saludando. Agradezco bastante a AlanBSR por aceptar estar en este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. El protocolo dicta la acción, así que te pido amablemente que tengas cuidado. Pasen al canal de AlanBSR para ver grandiosos videos de Halo. Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.